Claro que sí, pero primero, antes de leerte la ley que es la 25.475, decretada en agosto de 1992, después del golpe de estado de Alberto Fujimori, que da luces, ¿cuáles son los actos de un terrorista? Lo que te voy a leer ahora es la ley peruana modificación 2020, que permite saber, a ver, ¿cuál es el límite que se cruza para actos vandálicos convertirlos en actos terroristas? O una protesta, por ejemplo, yo tengo el legítimo derecho de protestar, ok, puedes hacerlo, pero si haces todo, o una parte, o uno, nada más, de las características vandálicas terroristas que te voy a mencionar ahora, entonces ya cruzas la línea democrática a la línea del terrorismo, y esto está tipificado en el Código Penal Procesal. Pero luego inmediatamente. Cualquier otro medio capaz de causar estragos o grave perturbación de la tranquilidad pública o afectar las relaciones internacionales o la seguridad de la sociedad o de cualquier estado, será reprimido con pena privativa a la libertad no menor de 20 años. Este es el artículo 2 de la ley antes mencionada. Quien incurre en uno de estos actos es un terrorista, así de sencillo. Quien incurre en cualquiera de estas características vandálicas es un turco. Si ustedes analizan las marchas de diciembre del 2022 por la destitución del dictador Pedro Castillo, te vas a dar cuenta que las marchas en Puno, en Arequipa, en Tacna, en Cusco, parte de Lima, Andahuaylas, tuvieron estas características. Entonces podríamos decir que los que encabezaron las marchas en estos lugares eran tratados porque respaldaron la violencia. Y al estar con estas personas no se negocia, no te sientas a conversar, se le atrapa, se le persigue, no se le deja dormir, se le investiga hasta encontrársele. Una vez encontrado, se le mete preso y se encuentra en campo de batalla, tirando piedra a la policía, usando armas hechizas, incendiando, cerrando carreteras, bloqueando aeropuertos. Si lo encuentras en el acto mismo y se enfrenta contra ti, entonces las fuerzas del orden tendrán que abatirlo. Abatirlo porque mucho más vale, infinitamente más vale la vida de un policía, de un militar, que la de un tuco. Por cubarte 2026.